Para ser honesto, no sé realmente cuáles son las afectaciones que tiene. Sé que ha habido algunos derrumbes, por ahí se estabilizan los taludes. Entonces lo que está pasando ahorita a consecuencia de las lluvias, como había todavía tierra suelta en los taludes, a lo largo de las lluvias pues toda esa tierra se remoja y se derrumba, y algunas piedras y eso. Entonces lo que están haciendo es limpieza nada más. ¿Será segura de circular las copas? Sí, porque se tienen que estabilizar los taludes, ¿no? Es como le digo, como el mismo movimiento de tierras que hubo, pues quedan todavía como, por decir así, como tierra suelta. Entonces ya con las lluvias se remoja y se derrumba, y ya va a llegar un momento en que queda ya la conformación de los taludes, lo que es realmente el cerro. No, yo pienso que, pues no, eso solamente es en un estudio, ¿verdad? Pero realmente yo pienso que es cuestión de eso que les digo. Es la estabilización de los taludes la que tiene que irse dando. Inclusive van a empezar a salir de ahí, pues, follaje, y eso le da estabilidad a los taludes. Mire, lo que es, pues, los fallos filólogos es la conformación del terreno natural, ¿verdad? De lo que está hecho. Entonces hay que ver ahí, más bien hacer un estudio de donde se dice que está la falla geológica. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con la conformación del terreno? ¿Cuáles son las probabilidades de falla que tenga? No sé yo si sea porque algún, hay los taludes, hay taludes que se rellenan y no sé si esté bien conformado al relleno, no sé. La verdad no sé yo, pues, es solamente en ese sete que llevan todo el programa de la obra y que la supervisión está siempre ahí. Son los que pueden determinar cuál es la falla realmente. ¡Gracias! ¡Gracias!